Muy buenos días, seguimos transmitiéndoles desde Calle de las Petunias en San José del Valle, Jardines de Sol, Bahía de Banderas. Aquí en este lugar fue donde encontraron a la persona sin vida, una mujer, una mujer al interior de esta vivienda, esta vivienda donde ya se encuentra personal de servicios periciales, de CEMEFO, de la Agencia de Investigación Criminal, trabajando en el caso. Es una persona que encontraron fallecida al interior de esta vivienda. Comentan que estaba cerca del baño. Esta casa hace unos meses también la habían prendido fuego. Esta casa, comentan que la misma persona que estaba hoy fallecida, le había prendido fuego a su casa. Afortunadamente en ese día, ese tiempo, nadie se resultó lesionado. Desafortunadamente hoy, pues, esta mujer fue encontrada sin vida al interior de esta casa. CEMEFO ya está en las instalaciones donde están trabajando y en unos momentos más estarán, pues, estarán ya con el levantamiento del cuerpo sin vida de esta persona, persona al sexo femenino. Nos encontramos en el convento sobre la casa. Calle de las petunias en Jardines del Sol. En este lugar, en este lugar. Arribaron las autoridades policíacas después de que fueron informados. Les comento, para los que se acaban de conectar a esa transmisión, hace unos momentos hicimos otra transmisión más en vivo, aquí en nuestro portal de Noticias Pepe y Noticias Pepe Nayarit. Los que se acaban de conectar a esa transmisión, se trata de una persona fallecida que se encontraba en el interior de esta casa, la casa 192A, de la calle de las petunias en Jardines del Sol, San José del Valle, del municipio Bahía de Banderas. En esta casa reportaron una persona inconsciente, unas personas que pasaban por el lugar buscando casa de renta y unos niños que arribaron, que se arrimaron a la puerta, se dieron cuenta del hallazgo de la mujer que estaba ahí en el interior. Pues inmediatamente llegaron los elementos de protección civil junto con agentes de la policía municipal, quienes pues al ingresar, se entrevistaron con los reportantes y al ingresar a esta casa, en la planta alta, se dieron cuenta de que ahí estaba la persona sin vida. Inmediatamente solicitan la presencia, acordonan en el lugar y solicitan la presencia de elementos de la agencia de investigación criminal de la policía estatal preventiva, quienes llegan inmediatamente al sitio y pues proceden a los trabajos correspondientes. Llega después personal de SEMEFO y de servicios periciales, médico legista. Para trabajar en el caso aquí ocurrido. Ya llegó servicio periciales, les comento, ya están trabajando. En unos momentos yo creo que van a levantar el cuerpo sin vida y les llevaremos toda la información completa aquí en este, su portal Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Buen día, en un momento les llevamos toda la información.